Al comer picante nos lloran los ojos, se nos enrojece el rostro y hasta nos gotea la nariz, y aún así seguimos diciendo que no pica, no, pues sí, sí que pica, y mucho. Las guindillas, el chile, el ají, los pimientos, son todos ellos variedades pertenecientes a la familia de las solanáceas, las pimenteras son plantas arbustivas de flor blanca y pequeña, y en su interior crece el fruto carnoso y repleto de semillas. Los hay de todos los tamaños, de 2 a 30 centímetros. Colores, verde, rojo, amarillo, anaranjado, y sabores, de dulce a terriblemente picante. Los botánicos afirman que el origen del fruto hay que buscarlo en el nuevo mundo y que desde allí los exploradores lo trajeron a Europa, para pronto popularizarse en todo el mundo. Pero vayamos a la cuestión, ¿por qué nos pican los ojos hasta lagrimear? ¿Por qué sentimos un fuerte ardor en boca y lengua? ¿Por qué enrojecemos? Todos estos efectos los provoca la capsaicina, 8-metil-n-banigil-6-non-enamida, una proteína cristalina que estas variedades contienen en cantidad significativa y que estimulan las membranas mucosas y la vasodilatación. Así es. Cuando la capsaicina entra en contacto con los terminales nerviosos de boca y lengua, su carácter irritante es interpretado por el cerebro como señal de peligro y desencadena una serie de mecanismos destinados a paliar su efecto. El ritmo cardíaco se acelera, fluye la adrenalina y se dilatan los vasos sanguíneos. Esta respuesta que pretende bajar la temperatura y contrarrestar el ardor tiene los efectos antes mencionados, enrojecimiento del rostro, goteo de la nariz y lloriqueo de los ojos. Ahora neutralizar el ardor en la boca no es recomendable beber agua, pues la capsaicina no es soluble en ella. Los métodos más eficientes son ingerir azúcar, aceite o leche, ya que la caseína de la leche rodea la molécula volviéndole ineficaz. Comer pan también ayuda porque remueve de forma mecánica la capsaicina. Gracias. 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 Gracias.